Hoy te traigo el coche eléctrico más pequeño y peculiar que encontrarás a la venta, el Streemaviro o también llamado carrito de golf. Aunque parezca feo de narices e incluso inseguro, es uno de los coches eléctricos más vendidos en Europa, así que no te pierdas el vídeo porque vas a flipar con todo lo que puedes hacer con este minicoche. Es un L6e o también llamado cuadriciclo ligero eléctrico. Podrás conducirlo desde los 15 años de edad con el Carnet AM. Esto en España, pero en tu país será prácticamente lo mismo. Se fabrica 100% en Italia y se lleva vendiendo desde 2010. ¿Pensarás que tiene algo que ver con los coches de golf? Pues no, su diseño nace de las cabinas de las grúas. He investigado el origen de su nombre y no he encontrado nada, pero cuando lo traduzco en Google... ¡Qué cachondo los italianos! Vamos con su motor, o mejor dicho, motores, porque lleva uno en cada rueda trasera, de 2 kilovatios cada uno, sumando un total de 4 kilovatios y 48 voltios, con picos de 6 kilovatios que alcanzarás con un botón de turbo. Cuando estamos subiendo el puente, mira, cerca de aquí, para que esto tire más, porque en los puentecitos no tiene mucha potencia, a lo mejor, le das al boost y el coche va a trabajar. El coche pues tira más. Tampoco abuse mucho de él, porque te comerá la batería. Si no se nota, en caso de apuro, porque le das y te coge potencia. Su velocidad máxima son 45 kilómetros hora. Yo he llegado a los 49 y con el turbo a 53 kilómetros reales, de GPS. Teniendo en cuenta que este modelo es una versión limitada, que corre un poco más. Con un paramotor de 58 newton metro. Vamos, lo justito para que tu abuela no te adelante andando. Aunque no lo creas, tiene bastante fuerza. En cuestas pronunciadas se porta muy bien. Los frenos son de disco, los 4. Para detener los 520 kilos que pesa, sobra. Con frenada regenerativa, que se activa cuando tienes menos del 85% de batería. De lo contrario, podrías sobrecargarla. La versión actual se vende con una batería de litio de 4,9 kilovatios hora de capacidad, que puedes sacar con un carrito y subirte a la casa. Igualito que las motos eléctricas Silence. No pesa mucho, unos 12 kilos. Eso sí, cuidado no la pierdas porque cuesta 4.000 euros. Mi versión tiene la batería integrada debajo del asiento. Aunque no estén ventiladas, no hay problema. Pero lo malo es que las centralitas sí deben enfriarse. Para ello, mi hermano se ha hecho este invento casero. Y lo bueno de esta versión es que su batería es LFP, es decir, de las que no se incendian y con más vida útil. La marca asegura que podrás hacer 100 km de autonomía. Mi hermano con el suyo, después de tenerlo dos años, me asegura que se hace unos 90 km. Para cargarlo necesitarás unas 4 horas. Bueno, para cargar es muy fácil. Sencillísimo. Ponemos esto aquí y lo enchufamos en la corriente normal y corriente. Ya está. Arreglamos, cargando. El cargador va integrado en el coche. Solo necesitas un cable como los del PC. Está homologado para dos personas. Incluso puedes llevar a tu hijo. Pero si mide menos de 1,50 m tendrás que llevar sillita o alzador. Con 1,74 m de largo. 1,3 m de ancho. Y una altura de 1,56 m. Como veis, yo mido 1,74 m y parece un juguete a mi lado. Pero tranquilo porque mi hermano mide 1,84 m y lo conduce a diario y está encantado. Como siempre dice, se ahorra una pasta en gasolina y parking. Porque con el stream aparcar es hasta divertido. Buscar sitio se convierte en un juego. Las luces, pues normales y corrientes. Creo que podrías ponerles unas del Ikea. Mola mucho el detallito de las luces. Están protegidas. Vamos a hacer la prueba de calidades. El coche, en su mayoría, es plástico. Plástico normalucho. Lo único que tiene es la estructura metálica. Lo único que es de metal. El resto, todo plástico. Cristal, esto sí. Aquí arriba tenemos más cristal. Pero todo, todo plástico. Lo abriremos ahí para que lo veáis. Fijaros, la luna no solo está tintada, sino que además hay un botoncito que le das y se desempaña delante y detrás. Su punto débil es la amortiguación. Vale que al ser un coche pequeño y con una ergonomía más bien inexistente, debe ser duro de suspensión para no volcar en las curvas o salir disparado con un bache. Pero tío, es como conducir en una piedra con ruedas. Imagino que habrá forma de cambiar la amortiguación, porque como pilles un bache un poco rápido, te parte la columna. Menos mal que los asientos son blanditos. Esta versión la puedes abrir con llave o tarjeta. Por dentro es básico de narices. Eso sí, de materiales de los que te duran toda la vida. Esto es tecnología punta. Aquí nada de pantallitas táctiles ni historias. Botones de toda la vida. Con esta palanquita elegimos el modo de conducción. El normal que llega a 45 o el Tortuga limitado a 25. Bueno, y la marcha atrás. El botón de turbo. El marcador, además de velocidad hipersónica, te indica el nivel de batería en porcentaje, su temperatura, kilómetros recorridos, etc. Puedes ponerle hasta un altavoz. Para conectarlo tenemos una toma USB. Aquí tenemos el freno de mano. Mola porque le puedes poner todas las chuminadas que encuentras en Aliexpress. Ah, y es medio descapotable. Porque no te has dado cuenta y no tiene ventanillas. No te tendrá ventanillas, pero bueno, esto la verdad que apaña mucho. Va bien, va bien. Los pedales los lleva muy pegados. Si no llevas cuidado te puedes confundir. Vamos a ver lo que guarda aquí. Nada, la centralita para abrir el coche con tarjeta. Y donde el nuevo lleva la batería, el mío tiene un pequeño maletero. Bueno, vamos a ver lo que tiene debajo. Una otra chapita. Bastante duro todo. Nada del otro mundo. Los frenos de disco traseros. Y detrás está el motor en cada rueda. Con llantas de acero de 13 pulgadas. Y neumáticos 145-60. Si estás suscrito a mi canal habrás visto que he probado unos cuantos coches eléctricos de dos plazas. Como el Citroën Ami, el XV Kitty o el Jojo. ¿Es mejor el Strema Viro? Pues ni mejor ni peor. Tiene puntos fuertes como ser el más pequeño y estar 100% fabricado en Europa. Pero lo malo es que es uno de los más caros. Si quieres comprarlo nuevo, en España lo vende Invicta. Y lo tendrás desde 12.995 euros. Lo bueno es que te dan 3 años de garantía sin límite de kilómetros. Y te lo llevan a casa. Si no quieres gastarte ese dinero, puedes tirar de segunda mano. De vez en cuando sale alguno por buen precio. Y lo mejor de este coche es que si se te rompe cualquier cosa, tiene recambios fáciles de encontrar. Piensa que se lleva vendiendo más de 10 años. ¿Para quién es el Strema Viro? Pues para gente que viva en un pueblo y lo necesite para moverse fácilmente. O si vives en ciudad y no quieres calentarte la cabeza repostando y buscando plaza de aparcamiento. ¿Quieres ser el primero en ver mis pruebas de coches eléctricos, patinetes, e-bikes y enterarte de las últimas noticias del mundo eléctrico? ¿O solo quieres agradecer mi trabajo? Pues suscríbete ahora y te aseguro que lo disfrutarás. Y podrás ayudarme a seguir con mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!